El problema es terrible porque normalmente en diciembre viene calor, pero siempre va acompañado de alguna lluvia, a veces algún granizo. Este año lamentablemente no llovió, ya llevamos un mes prácticamente sin agua, y las altísimas temperaturas fueron terribles. Los vientos calientes influenciaron a tal punto que se secó prácticamente todo. Los cultivos en la parte agrícola que están más afectados lógicamente son el maíz, la soja, el girasol, los sorgos, que son los parapastoreos de los animales. Y bueno, el trigo afortunadamente lo favoreció a la sequía porque le permitió que se desenvolviera la cosecha que ya terminó hace ya varios días, una o dos semanas, de tal manera que se pudo levantar todo bien. Pero es únicamente acá en la zona en cuanto al trigo. El resto del país, los maíces tienen 30 centímetros de altura, están arruinados, secos, y la sequía no es solamente local, está en todo el país. Las altas temperaturas también los complican en ese sentido. Las altas temperaturas hacen que se produzca el estrés hídrico en las plantas, en las malezas, principalmente en las malezas, y no se las puede combatir, porque uno aplica un herbicida y no le hace ningún efecto. O sea, se complica por donde... Y donde llovió, que es en la zona, digamos, de Pergamino a Rosario, que cayó un buen golpe de agua hace cosa de 10 días o una cosa así, bueno, está lleno de plagas para la agricultura. No se da abasto con la fumigación, están pidiendo insecticidas por todos lados que les aporten de distintos lugares para poder cumplir con los trabajos. ¿Y cuáles son los problemas que afrontan los productores que crían animales en el campo? Bueno, el tema de... Las pasturas se agotaron, se secaron todas, no hay pasturas, los cultivos verdeos, que se llaman verdeos de verano, como el caso del sorgo, no crecen, se quedan chiquititos. Cuando está chico el sorgo es tóxico, si uno se lo da a la hacienda, la hacienda se muere. Y se juntan todos estos inconvenientes que lógicamente hacen que los animales no engorden, estén quietitos, tomen agua y estén ahí nomás. Digamos, el gran viento caliente es uno de los culpables de la rotura de molinos, la necesidad de la hacienda de tomar mucha cantidad de agua y, bueno, a veces ha habido problemas de que la hacienda se ha muerto, por ejemplo, como consecuencia de comer pastos secos de festuca, que se transforma en tóxico, increíblemente, una pastura que en invierno es muy útil para la ganadería y en esta época del año se complica por ese lado que se transforma en tóxico y mata a las vacas.